Música Muchas gracias presidente y amigo En nombre de el diputado Alfredo Rivadeneira Hernández y el diputado Juan Buenotorio y una servidora presentamos esta iniciativa que es una propuesta integral para crear el seguro de desempleo en México en nuestro país la tasa de desocupación de los últimos tres años ha sido del 5% de la población económicamente activa es una de las más bajas a nivel internacional a niveles como Alemania y Japón que se encuentra entre 4 y 6% sin embargo esto se debe al gran porcentaje de personas que se encuentran empleadas en el sector informal sin prestaciones de seguridad social a diferencia de lo que ocurre en los otros países el propio INEGI ha incluido dentro de sus estadísticas la tasa de subocupación que refleja a las personas que trabajan menos de 15 horas a la semana las cuales alcanzan un 8.5 de la población en edad de trabajar la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI indica que el mayor porcentaje de desempleados está entre los que tienen educación media superior y superior y seguido de los que terminaron la secundaria es decir a mayor nivel de instrucción la tasa de desocupación es mayor lo cual sugiere que a mayor educación es más difícil pasar al sector informal al sector formal la misma encuesta señala que el 40% de las personas desempleadas encuentran trabajo en menos de 3 meses 18% de 3 a 6 meses y otro 19% de 6 meses a un año por otro lado se observa que los niveles más altos de desempleo se encuentran entre los más jóvenes 11% de ellos tienen 18 años sin embargo esta tasa decrece rápidamente a medida que ganan experiencia hasta llegar al 3.8% a los 36 años de edad posteriormente parece estabilizarse sin embargo a partir de los 44 años existe una tendencia creciente entre la población subocupada lo cual sugiere que a mayor edad las personas prefieren aceptar cualquier tipo de empleo en lugar de permanecer desempleadas por algún tiempo lo anterior se confirma con que a partir de los 48 años de edad decrece de forma importante el porcentaje de personas que están en empleos formales en México el principal problema no es la falta prolongada de ingresos sino también la calidad del empleo y la falta de apoyo para las personas que tengan la necesidad de buscar un trabajo acorde con sus capacidades y que no acepten el primer empleo que encuentran ya sea en el sector informal o ya sea trabajando menos horas de las requeridas o aceptando actividades ilícitas en todo el mundo el principal objetivo de los esquemas de atención a personas desempleadas es asegurar la estabilidad económica de la familia mientras consiguen un empleo se busca que estas personas no acepten el primer ofrecimiento por necesidad sino que tengan un tiempo razonable para buscar un empleo ad hoc a sus capacidades la mayoría de los países de Europa cuentan con seguros de desempleo al igual que Canadá Estados Unidos Argentina Brasil y Chile en América estos esquemas son variados tanto en sus formas de financiamiento como en los servicios de atención en cuanto al financiamiento la mayoría de los países tienen una mezcla de recursos provenientes de los trabajadores los empleadores y el Estado en cuanto al tipo de atención a las personas desempleadas existen distintas experiencias de atención donde se otorgan apoyos al ingreso a través de seguros de desempleo cuentas de ahorro individuales asistencia económica básica o empleo temporal además de capacitación para la reinserción laboral y bolsas de trabajo generalmente se utilizan combinaciones de estos elementos para proveer una atención integral la presente iniciativa propone un esquema amplio e integral a las personas en situación de desempleo para la cual se deberán realizar reformas legales a la ley del seguro social pero también será necesario modificar y fortalecer la atención que otorgan programas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Desarrollo Social esta propuesta integral incluye los siguientes seis puntos primero atención médica gratuita durante el primer año de desempleo que pase de ocho semanas a un año crear un fondo de desempleo dentro de la subcuenta de retiro se sentía en edad avanzada y vejez que si no se usa para casos de desempleo se conserve en la cuenta Afore individual creación de un fondo solidario de desempleo para asegurar al menos un salario mínimo de beneficio durante el desempleo ampliación del programa de empleo temporal de la Secretaría de Desarrollo Social a las zonas urbanas fortalecimiento de los programas de capacitación y bolsas de trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nosotros desde el PAN rechazamos que el modelo que hoy se pretende crear de seguro desempleo utilice los fondos de los trabajadores a partir del fondo para la vivienda de los trabajadores ese dinero es de los trabajadores y de nadie más el gobierno no debe querer saludar con sombrero ajeno y es por eso que queremos que esta iniciativa sea considerada en el marco de la reforma constitucional para crear el seguro de desempleo para dar una atención integral en donde participen distintos modelos y distintos actores en el gobierno de la federación en nuestro país le pido señor presidente se inserte integra esta iniciativa en el diario de los debates muchas gracias de la federación de la federación